¡Oh! ¡Dale otra, Mario! ¿En serio? ¡Nada! Si ya saben cómo son No, yo, yo... ¿Algo lo más? Gracias, señor ¿Quieres de cantar la última con nosotros, Omarito? De veras ¿Quieres de cantar la última? No, yo, yo... No, yo, yo... No, yo, yo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.